Tenemos que tener una actitud diferente en la vida, tenemos que mirar con fe, tenemos que reaccionar ante las crisis con fe, eso es vivir por fe, creer más en sus promesas que en las circunstancias en las que podemos estar atravesando. Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados.